Poco 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 Nunca has tomado y al final todo ha cambiado Por el río tu amor No perdieras que no, no le pones Que digas que no le pones Los gozos de amor, los gozos del corazón Canciones ya para cantar Canciones ya para bailar Canciones ya para cantar Canciones ya para cantar Aplausos